Para todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir el widget del correo a la pantalla de tu iPhone, de forma que puedas ver rápidamente, por ejemplo, los últimos correos que te han llegado. Esto es muy sencillo. En primer lugar, lo que hacemos es que nos dirigimos a la pantalla donde queremos ponerlo y vamos a pulsar en cualquier parte de la pantalla que no sea encima de una aplicación, en cualquier parte que esté vacía. Una vez que mantienes pulsado en cualquier punto, aparece la pantalla de esta forma. Las aplicaciones con un icono arriba a la izquierda y luego arriba a la izquierda de la pantalla aparece un símbolo del más. Pulsamos ahí y así es como se añade un widget. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente bajar hasta que encontramos las aplicaciones y entre ellas está la parte del mail, que es esta que estáis viendo aquí. Por lo tanto, una vez que la encontramos, simplemente pulsamos encima de ella y podemos ponerlo de las dos formas que vosotros queráis. Entre las dos que os da iPhone podéis elegir una, la que más os guste, y cuando la tengamos simplemente le damos a añadir widget a la parte de abajo. Una vez que lo tengamos, simplemente podemos pulsar y poder moverlo como nosotros queramos en función de las aplicaciones que tengamos en esa pantalla. Y para confirmarlo le damos arriba a la derecha a la parte de completo. Así es como se pone el widget del correo en la pantalla del iPhone. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.